Los niños intentan llegar a clases, así, cargados en hombros, por sus propios maestros, arriesgando sus vidas. Vean la corriente del río. No tienen otra alternativa porque ese lugar no tiene interconexión. No hay un solo puente en la zona que les permita a estos pequeños llegar sanos y salvos a sus centros educativos. Es el día del maestro y absurdamente tenemos eso, cada vez la situación mucho más precaria en el interior del país y las imágenes dan cuenta de ello. A esta hora de la mañana nos enlazamos con César Cruz, nuestro corresponsal en la zona desde Oxapampa, para que nos cuente en qué punto exactamente es que se produce esto y qué han dicho las autoridades respecto de esta situación. Adelante César, buen día. Buenos días. Buenos días, César. Sí, buenos días. Efectivamente, un grupo de docentes en la ciudad de Oxapampa, encabezado por el director Eusebio Gavilán de la comunidad nativa de Gramazú, en el distrito de Chontabamba, en el distrito de Chontabamba, no han escatimado esfuerzo para que sus estudiantes no pierdan las clases y tuvieron que pasarlo cargando el río Chontabamba y de esta manera puedan llegar todos los días a sus clases diarias. Recordemos de que hace pocos días el puente que unía a la comunidad nativa de Gramazú, que conglida con el distrito de Chontabamba, lamentablemente ha colapsado, ha caído y el puente peatonal de pésimas condiciones, por lo tanto, los estudiantes no podían cruzar a su centro educativo. Es por ello de que los docentes han tenido la idea de poder hacerlo pisar en las mañanas, cargando hacia su centro educativo y por la tarde regresar a sus viviendas cruzando el río Cholobamba, de esta manera, inclusive arriesgando sus vidas, porque el caudaloso río de Cholobamba, pues muchas veces ha venido con mucha afluencia en sus aguas. Definitivamente hoy, en el Día del Maestro, se debe resaltar esta actitud de los docentes que, por vocación de servicio incluso, están realizando este tipo de actividades fuera del trabajo educativo que realizan, cargar a los niños, llevar a los niños ida y vuelta y de esa manera cumplir con las labores educativas que tienen. También recordemos que hasta el momento las autoridades no hacen caso, han abandonado prácticamente esta comunidad, esta zona, en el distrito de Chontabamba y los padres de familia están solicitando, pidiendo apoyo de manera urgente al alcalde del distrito de Chontabamba, al alcalde de la provincia de Oxapampa y también, principalmente, al gobierno regional de Pasco, para que ellos puedan asumir esta responsabilidad, dar solución y, de esta manera, ya puedan transitar normalmente los estudiantes. Recordemos que en estas fechas, en la provincia de Chontabamba, se realizan fiestas. Las autoridades están prefiriendo a realizar actividades, por ejemplo, grupos musicales, traer otro tipo de diversiones, así como tragos, diversiones, discotecas y dejando de lado al sector educación, como el caso de que los alumnos se encuentran abandonados. Es decir, que las autoridades tomen cantos en el asunto y, de esta manera, puedan solucionar este tema muy importante. Por supuesto que sí, César. Y justamente, vamos a ver cómo está el puente. Tenemos justamente unas imágenes que dan cuenta de lo que pasó después del colapso, de este, el único puente que comunica a la localidad con el centro educativo del distrito de Chontabamba, ¿no? Y ya incluso antes del colapso de este puente, pues, vemos que no era la mejor opción, ¿no? Es un puente bastante enclenque, ¿no? De palos, que en cualquier momento se iba a caer y, lamentablemente, ocurrió. Pero, felizmente, no ha ocasionado ningún daño a personas, pero sí está causando el perjuicio a los pequeños, a los profesores, que se han tenido que organizar de esta manera para poder trasladar a los niños de un lado al otro y no perder sus clases. Ahora, César, tú lo que nos comentabas es que se le está exigiendo, no solo a la municipalidad de Chontabamba, también al alcalde provincial y al gobernador. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Porque esto ya tiene varios días. ¿Se ha acercado alguna de estas autoridades? ¿Alguna supervisión sobre la zona se ha realizado? Efectivamente, mira, hasta el momento ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto. Prácticamente está abandonado y esa es la preocupación de los padres de familia, los padres de los niños que están estudiando están pasando esta peripecia. El puente único que había, muy rústico, por cierto, ha colapsado también. O sea, prácticamente están incomunicados entre la comunidad nativa de Gramazú hacia el distrito de Chontabamba. Es por ello que los docentes vienen cargando, cruzando el río con sus alumnos y que definitivamente las autoridades solamente prefieren fiestas, borracheras, tragos, discotecas, antes de preocuparse por el sector salud. Porque en estos momentos aún sigue abandonado por las autoridades y no hay indicios de que puedan dar solución o algún trabajo y puedan de esa manera poner transitable toda esa vía y pueda haber esa comunicación entre las comunidades nativas y el distrito de Chontabamba, teniendo en cuenta que hay cientos de niños que estudian y tienen que ir a sus centros educativos. Totalmente. Así que, ¿cuánto tiempo más? ¿Y qué otro tipo de cosas tienen que ocurrir para que las autoridades se den cuenta de la necesidad que hay de tener intercomunicadas a sus comunidades? Estamos hablando de pequeños, estamos hablando de maestros que están trasladando en hombros a estos niños para que puedan estudiar. De verdad que qué doloroso y qué vergüenza por quienes no han hecho absolutamente nada en esta zona. Gracias, César, por la información desde Oxapampa. Es un año electoral, seguramente las promesas lloverán en Oxapampa, en esta parte, pero no se trata solo de promesas, se trata de que los hechos sean concretos, se traduzcan en obras. Gracias por la información. 6.50. Política, ¿qué pasa?